Evo Aguirre, quien forma parte de la Comisión de Descentralización del Congreso de la República. Estimados amigos dirigentes de las federaciones y sindicatos de la propuesta del Estado, y amados amigos y amigas del coro de Loreto que están participando en esta reunión. Escuchar las intervenciones, sentir cómo la reunión va sintiendo los problemas y va planteando los temas en el contexto del país, nos lleva a una reflexión inicial fundamental. Se nos ha querido vender la idea, desde hace no varios meses, sino varios años, que los peruanos son pasivos y corruptos, que los peruanos somos corruptos casi por naturaleza, que el que agarra una fusión pública no hace para robar, y el que agarra una dirección sindical no hace para enriquecerse, y que el que asume alguna responsabilidad no hace para traicionar. Y cuando toda la prensa concentrada en un solo periódico, que es el comercio, que está al servicio de esos intereses de la putocracia, quiere quitarle el alma al pueblo, quiere quitarle su vocación de lucha y de combate al pueblo, es que empiezan a aparecer importantísimas expresiones, que muestran lo fundamental de la patria. Y por eso, cuando estábamos en las discusiones del intento de privatizar las empresas de electricidad, y veníamos de una reunión realizada en Arequipa, de esta misma reunión de los trabajadores de las empresas del Estado, donde se alertó del tema, y donde los pueblos del sur empezaron a movilizarse y a reclamar de que no iban a permitir que se privatizaran las empresas de electricidad, en el pleno del Congreso tuvieron que retirar ese partículo, lo que fue la conquista de los pueblos del sur, movilizados por todos ustedes. Y más aún tenemos que sentir cuando dieron todo un paquete neoliberal, el paquete más duro que se ha dado en los últimos años en el Perú, el paquete de precarización total de los empleos y de la vida social. Este paquete que se ha dado, este paquete del cual Ollantumala le ha entregado el gobierno a la plutocracia de la CONFIEM, que son los que gobiernan de verdad, este paquete lo que hace es desaparecer los derechos fundamentales del trabajo, y reducir el trabajo a un mercado salvaje, donde el Estado lo retira para que pueda ser el gran capital, el que ha le detrás con todos los derechos de los trabajadores. Y cuando quieren poner, como la cereza en la torta, una ley para la esclavitud juvenil, en la cual quieren colocar a los jóvenes en la mediana y gran empresa, como un régimen sin derechos, en condición de casi esclavos, para abaratar el costo, entre comillas, el costo laboral, y permitirle mayores ganancias a la gran empresa, ahí sale por todo el país, salen los jóvenes a pelear con los trabajadores, y han conquistado una victoria histórica de abrir al pueblo peruano pero todavía, para cambiar los condiciones actuales del país, y para abrir las condiciones de soberanía y de derechos para toda la población. Y los jóvenes mostraron que el Perú no va a ser corrupto, el Perú enfrenta la corrupción, el Perú enfrenta las traiciones. Y ahora que estamos en Loreto, una de las movilizaciones por los derechos de soberanía energética, por los derechos de la Amazonía, ciertamente sentimos ese mismo espíritu, y tenemos que reconocerlo en los puntos de agenda de esta reunión en tres aspectos específicos que hoy quiero referirme. El primero es que estamos viviendo el fin de un gobierno y el intento de establecer un régimen autocrático en las relaciones laborales. Estamos viviendo ese momento. Las batallas que se están dando no son cualquier batalla por un sindicato particular, o por un reclamo singular. Son batallas del conjunto de los trabajadores y del pueblo. Y el gobierno en algunas cosas se ve obligado a retroceder. La mayoría parlamentaria, que es la mayoría del MEP neoliberal que aprobó todo este paquete, ante el reclamo de la población tuvo que retroceder. Pero quieren mantener esas condiciones antilaborales. En el fondo lo que quieren es que los trabajadores estén individualmente aislados frente a una patronal que les saque todas las posibilidades del valor que ellos crean. Eso es lo que quieren entender como régimen laboral. Hay una ley que está pendiente en el Congreso. Una ley que tiene dos artículos que son pagados, nefastos. Artículos inventados por algunos abogados para decir yo saco esta piedrita y se derrumpe el edificio de derechos laborales. Un artículo dice que el trabajador puede reclamar sus derechos solo en grupo o en sindicatos. Uno dice, bueno, eso no es nada. No, ¿verdad? Eso no es nada. Eso es mentira. Esa norma lo que significa es que se acabó la organización sindical como el sueldo de protección de los derechos de conjunto de los trabajadores. Y lo que va a hacer la patronal es empezar a agarrar uno tras otro y irnos acá desvirtuando. Eso es funesto. Y la otra norma que está contenida ahí es plantear de que al final todos los derechos laborales son relativos. Dependen de la decisión del patrón. Y no solamente le sacan ahí un despedrita. Ahí hacen explotar el conjunto de los derechos laborales de nuestra patria. Por eso esa ley que llaman una ley de gestión del mercado laboral es una ley para generar un mercado laboral de semisclavitud. Y hay que enfrentarla y derrotarla como los jóvenes derrotaron junto con las EGTP. Y el pueblo peruano derrotaron esa ley de semisclavitud juvenil. Hay que derrotarla enarbolando una bandera fundamental que es una ley general de trabajo basada en los derechos laborales conquistados por el pueblo, conquistados por el país, conquistados por los trabajadores desde comienzos. Porque fue uno de los primeros en América Latina conquistados por los derechos laborales a la jornada de ocho horas, derechos básicos que ahora son universales, que se quieren borrar de un plazo en el país. Tenemos que movilizarnos ahora con firmeza por una ley general de trabajo que garantice esos derechos universales para todos. Y para derrotar esta maniobra última que quieren hacer en las próximas dos semanas para aprobar la comisión permanente del Congreso, es ese proyecto de ley. Pero así convainc el tema general del trabajo y el tema específico de la Amazonía, sobre el cual quiero en particular referirme, porque tiene que ver con el conjunto de empresas del Estado. La Amazonía es un bien particular del Perú. En la Amazonía tenemos cuatro condiciones decisivas para el futuro de nuestra patria. La Amazonía es el elemento fundamental de nuestra patria. ¿Cuáles son esas cuatro condiciones? Tenemos el bosque amazónico, tenemos la biodiversidad la más alta del mundo, tenemos el agua y tenemos los servicios ambientales, esto es la producción de oxígeno para efectuar el calentamiento global. Pero esos cuatro no son todos, tenemos un quinto que es el petróleo, que son los hidrocarburos. Y el petróleo en la Amazonía se ha trabajado de la peor manera cuando empezó la Occidenta a explotar el petróleo, lo que hizo fue arrasar con los derechos de la Amazonía y de los derechos de los pueblos amazónicos. Y cuando entra Plus Petro, se dedicó a cuando afectaba un territorio extensamente, secar la cocha y decir no se ha afectado la naturaleza, se ha corregido sola. Y cuando le ponían una multa era el Poder Judicial para no coger la multa. Y durante años esta empresa, Plus Petro, que tiene a cargo la concesión del lote 192, el lote con mayor reserva de petróleo del Perú, durante años esta empresa lo que ha hecho es ha pulgado los derechos frente al país. Y ahora no ha invertido en exploración, no ha invertido realmente en nada, simplemente ha sacado ganancias, ha sacado cada vez más ganancias y ahora pretenden que le prorroguen el contrato. Y quieren que le prorroguen el contrato con todos los beneficios antinacionales que tienen. En agosto de este año vence ese contrato. El trasfondo de mucho de lo que está pasando en la Amazonía es que los abusos de esa empresa, Plus Petro, los abusos de esa y la anterior empresa en los aspectos más importantes del lote 1B y del lote 8 en la Amazonía, esos abusos han llegado a un momento de clima. Y los pueblos amazónicos que enfrentaron ya al gobierno de Alan García y reclamaron históricamente por primera vez unidos todos los pueblos amazónicos, reclamaron sus derechos como pueblos en territorios con los cuales tenían que tener posibilidades de gestión, de control de recursos, de recursos ambientales, esos pueblos amazónicos se enfrentan a Plus Petro. Y ese enfrentamiento no es casual que esté dándose justo en el momento donde Plus Petro quisiera que le prorroguen su contrato. La solución es ciertamente la remediación capital, un programa de remediación capital. ¿Quién lo va a hacer? Plus Petro no, el Estado tiene que hacerlo. Y el Estado tiene que corregir sus propios errores para tener un fondo de remediación capital. ¿Qué más tiene que hacerse? La titulación. Pero la titulación debe obligar a corregir un artículo dado, una ley dada por este gobierno que lo que hace es le da a los pueblos amazónicos la posibilidad de que sean extorpiadas, privatizadas aquellos territorios no ocupados. Esto es, los territorios que se dejan en descanso. Es característica la manera de manejar la Amazonía de los pueblos indígenas amazónicos. Tiene que modificarse eso para que se vaya efectivo y realmente en el corto plazo a un proceso de titulación. Pero tiene que hacerse más todavía. Tiene que hacerse programas efectivos en los cuales el petróleo que está hundiendo ahora y que va a crecer en su extracción se beneficia el conjunto del país. Y eso no se podría lograr si Petro Perú es privatizado. Y Petro Perú está a punto de ser privatizado. Hay una empresa del grupo de comercio, la empresa Graña y Montero, que tiene ahora a su cargo los terminales de almacenamiento de Petro Perú. Petro Perú lo estaba supuestamente ella alquilando. Y le paga por la alquilera Petro Perú una minucia. Y Petro Perú, como tiene que usar esos terminales, para usar los terminales le paga 300 millones más que se queda de utilidad líquida. La empresa Graña y Montero. La empresa Graña y Montero le acaban de dar dos lotes en el noroeste. Y la empresa Graña y Montero quiere capturar Petro Perú con esta convocatoria a meter el 49% de las acciones de Petro Perú. Quiere entonces capturar la empresa más importante que tenemos en la energía nacional. El precio del petróleo ha bajado. Ha bajado el precio del petróleo. Pero no hay otro combustible. En los próximos 30 años se sustituye al petróleo. Por lo tanto, de aquí a dos o tres años el precio del petróleo va a volver a crecer. Y lo que se llama la renta petrolera es que el precio del petróleo puede costar 20 dólares sacarlo del barril, pero el precio internacional está en 90 o 100 dólares. Esa diferencia es lo que quiere capturar el grupo de Valle y Montero y todos los filibusteros que están queriendo capturar a Petro Perú y privatizarla. Y por eso es que el pueblo de Loreto tiene que movilizarse. El pueblo del país es un conjunto. Y el conjunto y los trabajadores de la empresa del Estado tienen que movilizarse para enfrentar esto que es una de las amenazas más inmediatas que tenemos contra la soberanía energética nacional. Hemos logrado reunir 60.000 firmas con los trabajadores de Petro Perú en todo el país. 60.000 firmas para prestar una iniciativa legislativa. Y hemos logrado también presentar un proyecto de ley complementario en el cual decimos, por ejemplo, que el lote 192 debe regresar ahora en agosto y adjudicarse directamente a Petro Perú. Pero que no basta con eso. Ponemos como obligación de la ley que debe hacerse un fondo de remediación ambiental y ponemos como obligación de la ley que tiene que titularse en el corto plazo a los pueblos amazónicos en sus derechos sobre los territorios. Eso es complementario a que Petro Perú se consolide. Y para eso, aquí en Loreto hemos conversado con la Liga Juvenil Amazónica. Vamos a hacer el 27 de aquí a 20 días un foro y los convocamos a que nos ayude en completar la firma. Ya tenemos 60.000, pero queremos presentar 70.000 firmas. Queremos tener un lote mayor de firmas para que no nos vayan a hacer ninguna trampa, ningún truco. Y poder lograr así que se pueda defender una empresa estratégica para todo el Perú, pero en particular para la Amazonía. ¿Qué desarrollo podría tener la Amazonía? La refinería de Tanara es muy importante. El lote 192 va a garantizar la refinería de Tanara, pero también garantiza la refinería de Iquitos. Y la refinería de Iquitos quiere decir mejorar la conexión interoceánica con manados y garantizar la actividad en el conjunto del bosque. Y para el conjunto del bosque hay que darle a los pueblos amazónicos la titularidad de los territorios que les corresponde y los pertenece. Ese es un aspecto decisivo sobre el cual el Frente Patiático de Loreto tiene en particular que dar un respaldo activo y es necesario ahora en estos momentos. Por último, estamos de cualquier circunstancia del país. Estamos al fin de un gobierno. El gobierno en la práctica desde la salida del gabinete Lerner se entregó a la autocracia de la CONFIEM. Desde esa oportunidad. Y ahora ha gobernado así. Y ahora está que le quieren quitar el último palito del diente ahumada para controlar nuestra propiedad autocracia. Estamos en esa crisis política. Y esa crisis política se va a dar todo este año. Y en esa crisis política vamos a buscar generar sobre todo desánimo sobre los intereses de la pánica. Y el desánimo más fuerte que se va a buscar es que aquella autocracia que siente ahora que puede capturar lo que sea en particular quiere capturar las empresas públicas estratégicas. Y por eso lo que se ha señalado en todos los colaboradores que han hablado es que hay que dar una batalla conjunta integral con el paro cívico nacional y con el planteamiento de los trabajadores de las empresas públicas del Estado. Porque no puede ser que un área estratégica como es el Banco de la Nación que además de lo que ya ha señalado podría agregar ustedes saben que nosotros vivimos en una economía basada en el crédito. Y el crédito está manejado por los bancos. Ustedes cuando van a comprar un radio o un televisor la tasa de crédito al consumo por comprar ese televisor significa pagar dos televisores. O sea, pagan 100 soles por cada 100 soles que están ustedes poniendo. Cuando un micro pequeño empresario muchos tienen familiares y cinco pequeños empresarios consiguen un crédito tiene que pagar 50, 60, 70 por ciento o sea, 50, 60, 70 soles por cada 100 soles tienen que sacarlo de qué del ahorro, del trabajo de la explotación misma de las familias. Cuando ahorramos nuestro dinero no fueron una tasa de crédito que se lleva nuestro dinero por los pequeños que están ahorrados. ¿Saben en cuánto se prestan entre ellos? Porque los fondos de las pensiones están en manos de las AFP que están en manos de los bancos y la plata de los bancos tiene tasa de crédito abusiva. Bueno, entre ellos se prestan la plata nuestra se la prestan a 5, 6 o 7 por ciento. Nosotros nos estamos financiando a ellos. Esta frutocracia apátrida esta frutocracia engreída esta frutocracia apellidosa vive pero que los pueblos están en este momento poniendo en el recurso financiero. Pero en cuanto a la patria los activos del Perú están en sus empresas públicas estratégicas. Esos activos son los que quieren capturar ahorita antes que este gobierno se vaya. ¿Quién? De una vez pasárselo a sus manos en sus bolsillos. Por eso están al asalto de Petro Perú están al asalto de la Nación están al asalto de las empresas eléctricas están al asalto de las empresas de agua potable están al asalto del conjunto de empresas públicas que hay. Si este local fuera una empresa del Estado estaríamos todos a asaltarlo también. Tienen que asaltarlo que pueda. Por eso la unidad que ustedes tienen es una unidad indispensable. Es una unidad que tiene que estar basada en una política precisa de reivindicar las empresas del Estado y en una comprensión de que el momento coyuntural político del Perú es un momento de enfrentar a la mafia de la corrupción inquistadas en el gobierno y en el Estado que pretende perpetuarse las nuevas elecciones. Y hay que enfrentarlas con claridad y el paro cívico nacional planteado es una convocatoria o una lucha adecuada. Pero no podemos ir a esa lucha si tenemos un ambiente nacional de que bueno somos corruptos que todo permite la corrupción y que todo sigue la corrupción. Tenemos que ir con la convicción que esos activos de las empresas del Estado son patrimonio de todos los peruanos y que ese patrimonio de todos los peruanos es para tener una vida digna es para tener un trabajo digno es para tener condiciones humanas de desarrollo y eso solamente se conquista movilizándose defendiéndolo activamente en las calles defendiéndolo activamente con la convicción que la patria es nuestra y que por la patria ciertamente vale la pena dar la vida porque es hermosa y por ella vale la pena la lucha que se está emprendiendo por eso como se reclama en todo el país como se dice en todo el país la patria no se vende la patria se defiende ¡Viva el Perú! ¡Viva el pueblo de la Orestes! ¡Viva los trabajadores de empresas del Estado! ¡Viva la defensa de la soberanía nacional!